Un grupo de usuarios de la alberca olímpica manifestó ante las cámaras de tiempo y espacio su inconformidad por los meses en los que este inmueble deportivo ha estado inactivo. Y está completamente vacía. Yo el jueves fui a asomarme y ya estaba a la mitad. Y ayer que fui ya está completamente vacía porque se fugó, por dónde no sé, pero se fue el agua. Usted dijera, se fue a los árboles, se regaron las plantas y ahí nada, se fue y se desperdició completamente esa agua. Está cerrada y sin agua. Somos alrededor de mil o más avientes de una alberca que desgraciadamente era un ícono. Era porque ya nomás se dice alberca olímpica, pero el ícono de la ciudad, de venir a nadar, la única alberca que tiene cierta capacidad de ser olímpica y tiene el nombre de olímpica, pero no funciona. Es vergonzoso, de veras es vergonzoso que nadie tenga la capacidad de darle prioridad a algo tan grande. Pero ahora sí se ha manejado pura mentira, pura mentira. Salen los spots, ah, que se esté llenando el alberca y todo, eso ya está grabado. Sí, es pura mentira. Exijo que nos respeten, ¿sí? Que nos respeten porque si nos están citando todos los días a inscribirnos, ¿sí? No hay ni persona que nos inscriba, entonces es una falta de respeto. Tenemos como todo de febrero para acá que nos están diciendo, ya está el servicio, vengan a inscribirse. Es una falta de respeto para nosotros. La verdad andan perdidos, ¿sí? No vemos solución, esto es repetitivo cada año. Cuando no se descompone la caldera, no hay flujo suficiente de agua. Miles de cuestiones técnicas que fallan en el buen funcionamiento del alberca. Gracias. Gracias. Gracias.